Vengo a enseñarles este diseño, espero y alcancen a verlo, entonces usé cuatro colores, bueno empecé con una base, con mi base protectora, después apliqué una capa de Milani, bueno es Milani blanco y después estoy ocupando una esponja de maquillaje y para este degradado voy a estar ocupando este color que es un anaranjado que en cámara se ve como rojo más o menos, este amarillo, este azul y por último se combinan los colores y crean otros, por ejemplo yo puse el rosa aquí el azul y en medio del azul y el rosa está el morado y en medio del azul y el amarillo está el verde y el anaranjado y el amarillo forman un amarillito más clarito, un anaranjado más claro, entonces ya aquí está el látex líquido seco, entonces lo que vamos a hacer es vamos a estar aplicando tampado estoy ocupando estoy ocupando esta plaquita de Bon Pretty Store es la BPL24 y es, déjenme les limpio y es esta imagen de aquí y para estampar voy a estar ocupando mi handy negro entonces para eso nada más ponemos el plato estoy ocupando mi estampador rectangular y una tarjetita para quitar el exceso vamos a tomar me gusta estar ocupando me gusta estar ocupando esta al final de cada de cada que estampo y y y y y y y y Y ahora Para finalizar agarramos una brochita Con tantita acetona Y limpiamos Todas las Alrededor de la uña